Aquí estoy Arganianos, hoy voy a hacer una mega apertura de cofres y también hablarles de algo acerca de que debemos hacer todos los días sin falta Bueno gente, antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal, dejar su opinión en los comentarios y así creceremos todos como comunidad Gente, lo que les quiero comentar es que todos los días tienen que buscar la manera de sí o sí hacer la iglesia maldita Bueno, la iglesia en ruina, yo no sé por qué le digo iglesia maldita, pero bueno Todos los días gente, traten, hagan todo lo posible de poder hacerla Y cuando se vayan dando cuenta que a medida que van subiendo de nivel, porque así es, este juego entre más juegues y más subas de nivel, más fácil se vuelve Porque ya puedes hacer y construir ciertas armas que te van a ayudar mucho más fácil Yo en lo personal, cuando empezaba, gastaba un arco o arco y medio, ahora me gasto medio arco y un poquitico de la espada normalita ¿Por qué? Porque pues ya la vida me da para ir ahorrándomela y seguir subiendo Aquí les muestro cómo hice un fracaso completamente con este comerciante NPC Y cuando sucede esto, te toca sí o sí esperar hasta el próximo día para poder hacer intercambio Entonces, esto me dio mucha risa porque dije, ah, ya creo que iba a subir el castillo a nivel 6 o nivel 7 Pero no pude por ello De todas maneras, seguimos abriendo cofres Y me sorprendió este cofre que es la primera vez que le abro Da un cofre dentro del cofre Y ese cofre da casi una... no, casi no Da la armadura completa de nivel 4 Gente, buenísimo ese cofre Entonces, por eso les digo Sí o sí, tiene que haber la manera de que abran todos los días la iglesia en ruinas Vaya donde mar Y un evento importantísimo que yo no le preste atención Pero es importantísimo Es el del oso Gente, hay que ir a hacer la misión del oso O sea, de devorar a hombres Todos los días Sale una vez por día Y no es difícil Hay que matar como unos 20 lobos Y además el oso Pero consigues un loot para curación O sea, consigues mucha carne Mucha piel Y además muchas hojas de estas De hojas Hojasol Algo así Para poder hacer las vendas Entonces, gente Todos los días Apenas salga la misión del devorar a hombres Hay que ir a hacerla No se queden sin hacerla Y bueno, y aquí les muestro Todos los cofres que estaba acumulando Para poderlos abrir con ustedes Y se den cuenta de que es rentable poder abrir Y estos son cofres que te ganas todos los días Solamente por conectarte Y te van dando cosas Que, hey, miren Son vendajes de los fuertes Cada vez que vas subiendo nivel Te van dando mejor vendaje Entonces, eso es lo que les digo Si les gusta mi contenido No se olviden de suscribirse al canal Dejar su opinión en los comentarios Y hasta la próxima